Ahora, señoras y señores, se confirma todo. Información de último momento le llega al celular a Gastón Edul la lista de la selección argentina para la gira de marzo. Atención ahora. Se confirma la información. Garnacho convocado, Carboni convocado y Facundo Bonate convocado. Atención. La tenías hace 15 minutos y ahora la tiró como crece. ¿A quién pidió Singolani? ¿A quién pidió? ¿A quién pidió Singolani? Está Valentín Barco. Y Valentín Barco también convocado a la selección argentina. Armani, Walter Benítez, Emiliano Martínez, los tres arqueros, Pesela, Nehuem Pérez, Otamendi, Cuti Romero, Tagliafico, Ceneci, Nahuel Molina, Valentín Barco. La gran novedad de la selección mayor. Volantes, Palacios, Depol. Paredes, McAllister, Enzo, Lochenzo, Nico González, Garnacho. Buenanotes, entramos en el terreno volante delantero, ¿no? Sí. Garnacho, Buenanote. Mirá, los chicos, mirá que bien informado Gastón. Carboni, Di María, Messi, Julián, Lautaro y Vivala. Di Vivala, bueno, ¿qué les dice la lista? A ver. Bueno, claramente yo arrancaría por los jugadores jóvenes porque son los que marca que Scaloni está viendo para el futuro. Valentín Barco, gran sorpresa. Valentín Carboni, Facundo Bonanote y Alejandro Garnoche que vuelve a la selección argentina. Esos son los cuatro jugadores con menos de 20 años que convocó Scaloni para esta lista. Y te pregunto. Perdón, algo más. Bajas por lesiones. No está Lisandro Martínez. Ausencias importantes te iba a preguntar. Sí, no está Lisandro Martínez. En su lugar está Marco Senesi, tranquilamente. ¿Acuña? No está Jerónimo Rulli. Y Rulli ya está recuperado. No está Medina. Está Walter Benítez por él. Sí, Medina ya no estuvo el anterior. Un amigo Gastón me dice, empezó el recambio. Tiene razón, ¿no? Mínimamente. ¿Por qué no lo decís? Sí, hay recambio. Hay jugadores con Pérez. A ver, Ángel Correa ya no estaba. Joaquín Correa hace tiempo que no está. Barco ya estuvo en la mayor. Barco ya estuvo en la mayor. No, es la primera vez que Valentín Barco está en la mayor, dedicado a la mayor. Estuvo en una lista en conjunto entre la sub-23 y la mayor. Fue la primera vez que Barco está convocado, exactamente. Falta un volante central. Perdón, ¿quién me está perdiendo volante central? No, paredes. No, en paredes está. Falta Guido Rodríguez. Guido Rodríguez. Guido Rodríguez. Estás pensando en los nombres históricos del mundial. Ahí tenés otro. Guido Rodríguez venía sin tanto fútbol porque estuvo lesionado, pero llega con el alta a la convocatoria. O sea, por los jóvenes salieron. Pápulos, Correa, Guido Rodríguez, más o menos esos nombres. Exactamente. Sí, los saqueros. Y tres barcos, ¿por qué no ingresa? Porque falta Acuña. Y no está Acuña. No está Acuña en trabarco. Walter Benítez viene siendo convocado un tiempo y no se lo nombra tanto. Sí, sí, es verdad. Y se confirma que no hay ninguno de acá. Sí, Armani. Armani, como siempre está. Armani. Bueno, gran sorpresa. Vamos de nuevo. Armani, Benítez y Martínez. Emi Martínez, los arqueros. Defensores. Pesela. Nehuan Pérez es un jugador de selección que en sus clubes va y viene. Tiene buen rendimiento, pero no es un jugador. No es que juegue en Udinese. No. Perdón, en Juventus. No juegue en Real Madrid. Pero es selección. Es selección. Y es un puesto donde faltan jugadores. Sí, pero hace algo bien el chico. Va a jugar. Porque él se podía haber quedado. Se fue del Atlético de Madrid a jugar. Y él sabe que jugando tiene más chances de poder estar. Se fue un equipo muy menor en Portugal. Me acuerdo que yo vi un par de partidos para ver cómo estaba. Porque a mí me encantaba. Nehuan Pérez. Otamendi, Cuti Romero, Tagliafico, Senesi, Molina. Y la gran novedad, Valentín Barco convocado a la selección mayor en el medio. Palacios de gran nivel, Depol, Paredes, McAllister, Enzo, Lo Celso, Nico González, Garnacho que vuelve, Buenanote, Carboni. Aquí están las novedades de los chicos. Garnacho, Buenanote, Carboni. La más sorpresiva, la de Carboni. Garnacho, Buenanote, eran esperables. Di María, Messi, Julián, Lautaro, Dival en un grandísimo nivel. Bueno, ¿otra lectura más? Lo bueno del lateral izquierdo es que sigue probando, ¿no? Porque en un momento llamó a Lautaro Blanco para estar en el lateral izquierdo. Entonces como que también va buscando en ese lugar. Si tiene rodaje en Brighton, no sale más Barco de la selección. Y es el recambio justo. En ese puesto de lateral izquierdo, si tiene rodaje, no sale más. Tendría que jugar de lateral izquierdo en el Brighton para poder mirarlo también de esa manera, gringo. Porque el otro día jugó de carrilero. Acá, al no estar convocado a Acuña, me parece que lo ve como lateral izquierdo, Escalo. Ah, sí, eso sí. Pero eso, hay que ver si... A ver, le da el tiempo a él para volver a adaptarse a esa posición. Si en Boca no jugó mucho tiempo. Si va al Brighton y no juega. Y cada vez que le toca venir a la selección, jugar ahí. Hay un jugador que no está, que es una ausencia y no es por tema físico, pero recién averigué. Y es Gonzalo Montiel, que tiene poco rodaje en Nottingham. Alterna titularidad con su influencia si no está. Claro, Montiel, le faltaba un nombre. De lateral derecho está Molina. Está Molina. Nada más. Uy, tiene razón. De hecho, el otro día tuvo que improvisar a Martínez Cuarta, lateral derecho. En Perú. Sí, que tampoco está ahí. Montiel perdió terreno. Sí, pero no hay otro lateral derecho. No, ya en el equipo titular había perdido terreno porque Molina en los últimos 12 partidos de la selección, en 11 fue titular. Pero bueno, después en Nottingham es como que está alternando titularidad. Pero es verdad que no hay reemplazante de Molina. ¿El español qué pasó con el español? No, pero en este equipo. No lo volvió a convocar. Está lesionado, se rompió los ligamentos. Está lesionado. Ah, se rompió los ligamentos el pie. Sí, está lesionado. Má feo. Pablo Má feo. Escaloni habló con él en España hace poco. Es raro que no haya convocado un lateral derecho raro. ¿Y quién podría ser? ¿Eh? ¿Quién podría ser? No sé, aunque sea uno que no sea tan bueno. No, porque el sub-23 la pondrán en Juan Pérez, no sé. Porque estoy pensando, en el sub-23 jugó Joaquín García, que es un chico de Vélez. Foyt jugó de cuatro, ¿se acuerdan? Está bien, pero se cajeron dos ahí. Luján. Había un reemplazante. Foyt jugó a la base. No, el chico, perdón. No, iba a jugar el chico de Defensa y Justicia. A Foyt, lo Malatini. Sí, Malatini. Que se fue a... Y Godoy. ¿Aquí juegan estudiantes y talleres? Están en Brasil, ¿no? Perdón, Carboni está pensando, como juega en el módulo que juega siempre la selección. Carboni es un interno para la selección. Sí. Es un interno. Bonanotte sí, claramente es un interno. Bonanotte es extremo. Extremo en Brighton, ¿eh? Más extremo que interno en Brighton. Por derecha. Y Garnacho. Como Garnacho. Como Garnacho. Pero... Argentina empieza a tener mucho ahí. Por eso cuando hablamos... Cambiar la manera de jugar de una manera... Por eso cuando hablamos en el corte, ¿cuál va a sentir más? De los tres grandes que se pueden ir, ¿cuál es la posición donde miramos un poco más para decir, ¿está alguien ya preparado para poder jugar? Bueno, el puesto de Di María, acá me mataban cuando decía esto. El puesto de Di María, siempre el entrenador jugaba con Nico González. Claro. O sea, a Nico González le faltó en el Mundial. Ahora le viene la competencia de Garnacho. Y ahora... Y Buenanotte, por lo que me dice. Pero Buenanotte juega del otro lado. Juega por derecha en Braynton. En la próxima varela. Garnacho también, ¿eh? Garnacho muchas veces... Sí, pero le gusta más jugar por izquierda. Claro, pero juega Rashford por izquierda y Garnacho por derecha. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.